¿Qué tal amigos de News Deportes? Los saluda Cherlu y Joa y esta es una pedrada deportiva más. Esta semana vino el Inter de Miami a tierras mexicanas para ser específicos en Monterrey para jugar la vuelta a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Un partido donde el Inter de Miami de Lionel Messi pues pierde contra los rayados 3 a 1. Es superado, la verdad el rayado jugó muy bien. El Inter de Miami pues no las dio por dónde. Y yo me quiero detener en el tema Messi porque es cierto que Messi fue o acaparó por la prominencia del personaje que es mucho de este partido. Y está bien, porque al fin de cuentas es un personaje importante en la historia del fútbol, uno de los mejores. Y también en esto se pasó o se trasladó a lo extracancha. ¿Por qué? Porque la afición de rayados circularon videos donde estaban cantando, donde le estaban gritando a Messi, donde estaban diciendo dónde está Messi. Porque al fin de cuentas Lionel Messi no hizo nada en este partido, fue un cono. Y bueno, punto y aparte, ¿no? Porque hace mucho que no hace nada en este tipo de partidos, salvo el Mundial. Pero bueno, punto y aparte, este no es el video. El punto es que muchos se ofendieron porque los rayados de Monterrey, la afición de rayados estaba agucheando a Messi. Es como si estuviera prohibido aguchar a alguien que está en el Olimpo del fútbol. Y es que yo quiero decir algo, la afición de rayados está apoyando a su equipo. Y es cierto, el que eres que tu equipo le gane al mejor, ¿no? Si está el uno contra uno, ¿no? Entonces, a ver, se vale, se vale que tú si no simpatizas con Lionel Messi o con tu equipo está jugando contra Lionel Messi, claro que quieres ganarle. Y les apuesto lo que quieras a que si tu equipo sea del que sea, de la liga mexicana, juega contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich, los Tigres les pasó que jugaron contra el Bayern Múnich y hay alguno que otro Tigre que era fan de Lewandowski o de Thomas Müller, obvio querían que su equipo le ganara a ellos. Pasó también con el América cuando jugó contra el Real Madrid en el 2016 en el Mundial de Clubes. Querían que el América, los fans del América obviamente, querían que le ganaran al Real Madrid. Los del Club Azul en el 2014 también con el Real Madrid. Y hasta aquí pasa lo mismo con la dimensión de que es Messi. Entonces tampoco creamos que porque Messi está, tenemos que todos que aplaudirle. Y les voy a poner el ejemplo. Si Messi se hubiera presentado en el Santiago Bernabéu, el Inter de Miami, les apuesto lo que quieran, que los abucheos hubieran sido más fuertes. De igual forma, si Cristiano Ronaldo llega a jugar en el Camp Nou, los abucheos también hubieran sido muy fuertes. Entonces, esto es parte del juego, es parte de los héroes, los villanos, y les puedo asegurar que no fue la última vez, no fue la primera vez y no será la última vez. Y cierro con esto. A ver, en los ochentas, Larry Beard de los Celtics de Boston, Magic Johnson de los Ángeles Lakers. Estoy seguro que a ellos fuera de Boston y fuera de Los Ángeles, no los aplaudían. Igualmente, en los noventas, en la NBA, estoy seguro que Michael Jordan, fuera de Chicago, la gente no le aplaudía. Y ahí está cómo le fue cuando visitaron al Jazz de Utah en las finales del 97 y del 98. En la NFL, con Tom Brady, la gente muy probablemente, o los fans de otros equipos, querían que su equipo le ganara al de Tom Brady, a los Patriotas. Igualmente, ahora con Patrick Mahomes, es cierto, hay muchos fans de los Patriotas, de Kansas City, pero muchos quieren que su equipo le gane a Kansas City, a Patrick Mahomes. Y esto es lo mismo que pasó con los Rayados. Los Rayados querían ganarle a Messi. Y pasó. Bueno, yo soy Charly Ulloa, esta fue La Pedra Deportiva, nos vemos en la próxima.